El oxígeno es un elemento gaseoso, ligeramente magnético, incoloro, inodoro e insípido. El oxígeno es el elemento más abundante en la Tierra. El oxígeno fue descubierto en 1774 por el químico británico Joseph Priestley. El oxígeno gaseoso se condensa formando un líquido azul pálido, fuertemente magnético. El oxígeno sólido de color azul pálido se obtiene comprimiendo el líquido. El oxígeno representa un 60% del cuerpo humano. Casi todas las plantas y animales, incluyendo los seres humanos, requieren oxígeno, ya sea en estado libre o combinado, para mantenerse con vida. El oxígeno de gran pureza se utiliza en las industrias de fabricación de metal. Es muy importante como líquido propulsor en los misiles teledirigidos y en los cohetes. El oxígeno de gran pureza se utiliza en las industrias de fabricación de metal. Gracias.